Hola a todos, bienvenidos a este primer video de una serie de videos que hice charlando con quienes fueron ponentes en el FDF 2022. En el video de hoy voy a estar hablando con Noe Torres, que es una gran fotógrafa reconocida principalmente por su trabajo en fotografía de bodas. Con ella estuvimos charlando de su experiencia en el FDF, también nos habla sobre sus puntos de inflexión, sobre sus referentes y nos da sus consejos para todos aquellos que están empezando en este maravilloso mundo. El video lo grabé en el comedor del hotel donde se hizo el FDF. Claramente es muy mejorable el sonido, hice todo lo que pude, pero era un lugar que había mucha gente, mucho tránsito de gente, así que bueno, es lo mejor que pude hacer. Y no tengo nada más que agregar, así que empezamos con el video. Gracias por el rato, Noe, de venir acá, escaparte un ratito de tanta charla y preguntarte qué sentís de estar en el FDF como ponente, contando lo que hacés. Eso, qué se siente, 10 años de FDF y estás acá. 10 años de FDF, bueno, gracias primero por la nota. Qué siento y tuve una catarata de sensaciones, porque imagínate que yo conozco a FDF desde que arrancó, o sea, y siempre fui asistente. Para mí FDF marcó mi carrera, porque obviamente me brindó un montón de, me acercó un montón de personas que yo no hubiese podido llegar de otra forma, un montón de fotógrafos impresionantes que realmente me ayudaron en mi carrera a mejorar o a ver para dónde iba. Y la verdad que estar hoy arriba del escenario fue una mezcla de adrenalina, emoción, una felicidad. Estás en tu casa, como en tu casa. Sí, 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 estuvo bueno también estar de local, porque nada, conozco un montón de gente que estaba ahí abajo y que en el transcurso de los días, viste tipo palmadita, vamos, no, vamos. Eso está buenísimo, porque vos sentís realmente el cariño y el apoyo y subís como más confiada, como diciendo, sí, ahí vamos. Sí, es hermoso el grupo. Este año fundamentalmente hablábamos de hermoso el grupo humano que hay en cuanto a disertantes y asistentes. Y pasa un poco eso, ¿entendés? Sentís el apoyo de las personas y la solidaridad y de, che, me falta tal cosa o, che, te querés pegar un baño en mi casa porque vivís lejos, ¿entendés? Y eso es impagable. Sí, es impagable y está bueno, está bueno que tenga esa esencia también en el Congreso, ¿no? Que no sea solo capacitación, sino que es encontrarte con colegas que los ves una vez al año para el Congreso, que compartís un montón de cosas, que te ayudan en un montón de cosas, que intercambiás, o sea, es maravilloso. Y ese es, no es como estoy dando una clase de... Cada uno está contando su vivencia. Su experiencia. Y que no importa si el que está arriba sabe más o tiene más trayectoria que el que está abajo. Sí, es como contar tu experiencia y, bueno, y ojalá que te sirva para tu laburo, ¿entendés? Es un poco eso. Bueno, y para quien tal vez está mirando el video y no te conoce, ¿Quién sos y qué haces? ¿Quién soy? Bueno, soy Nové Torres, de acá de la ciudad de Rosario. Hago fotografía de bodas y eventos. Si bien me caracterizo más por bodas, también hago 15 años, hago fotografía de embarazos, eventos empresariales, pero bueno, mis fuertes son las bodas. Y empezaste hace ya... Y empecé hace ya 11 años. Sí, 11 años. Casi junto con FDF. Y fuiste a lo largo de estos 11 años, también mutando bastante en tu estilo. Sí, ni hablar. Sí, sí, sí. Si bien siempre estuvo marcado por... Bueno, de hecho, la charla fue una fotografía que yo siento que me representa, que es la fotografía emotiva. Digo, uno va cambiando, va incorporando cosas, va dejando de lado otras, en cuanto quizás a la forma en que iluminás, o a la forma en que mostrás tus fotos, qué fotos mostrás, cuáles no, cómo las editás. Es como que vas mutando un poco. Sí, sí, sí. Si no sería súper aburrido hacer la misma foto que hacía, o de la misma forma. Y vos notás algún momento en el proceso de estos 11 años, decís, ¿esta situación, o este recurso, o esto, me cambió el rumbo? Sí. Para mí hay como dos quiebres, podríamos decir. Cuando yo arranqué en el comienzo, en mi primer workshop con Vinicius Matos, fue como, ok, este es mi camino, acá, yo quiero esto, o sea, me gusta. Me gusta esta forma, me gusta esta estética, me gusta cómo lo maneja, y voy por acá. Y después, hace poco, hace poco, algunos años atrás, porque yo siempre hago charlas o cursos o cosas, porque todo me parece que podés ir incorporando y cambiando, y porque me parece divertido también el hecho de ir incorporando cosas nuevas, en un workshop con Facu Santana, en Buenos Aires, también, que yo dije esto, un poco hablábamos de las fotos que vos mostrás, o de las que vos hacés, te representan como persona, no, era un poco esto de pensar, che, te representas, sos vos. Entonces yo me di cuenta que mostraba solo fotos emotivas, pero también soy una persona divertida. ¿Por qué no muestro los momentos divertidos de la boda? ¿O por qué no hubo momentos más divertidos? Entonces ahí también fue un quiebre, como, ¿por qué solo fotos emotivas? También puedo incorporar esto. ¿Te reencontraste también vos? Sí, fue como un, viste, como una introspección, como mirarme y decirme, bueno, ¿qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Soy una persona emotiva? ¿Soy una persona que llora con las películas románticas? ¿Pero soy una persona que vive haciendo chistes? Y entonces, como, en base a eso, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar ahora en los registros de boda, por ejemplo? Está bueno, está muy bueno poder desarrollarlo y que uno se sienta cómodo al 100%, que no le falte nada de la esencia de uno también a lo que hace. Me parece que lo vuelven mucho más genuino. Y es un punto por el cual te van también a buscar a vos. Sí, yo creo, y aparte es algo que, bueno, a partir de esa charla empecé a hacer como, tipo, frenar y decir, ¿qué estoy haciendo? Es lo que quiero hacer. Es lo que me representa. ¿Entendés? Y hacerte como un replanteo. Quiero seguir iluminando. No sé, una pavada que te digo. En los presupuestos. Hace cinco años que me mando el mismo presupuesto. ¿Por qué? Tengo un montón de fotos nuevas. La estética cambió. ¿Entendés? Es como frenarte a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿quién soy yo hoy? Y reorganizarte y rearmarte y mostrar lo que sos. Ofrecer lo que sos. Tal vez, bueno. ¿Qué le dirías a alguien que tal vez está empezando hoy y quiere, como, ya, clientes, trabajar, salir y hace un mes se compró la primer cama? Sí. ¿Qué le dirías? Además de tranquilizarte. Mi consejo siempre es, no esperes que el trabajo te caiga. Salí vos a buscar lo que querés. ¿Qué querés? ¿Querés trabajar en bodas? ¿Querés trabajar en quince? ¿Querés trabajar con familia? ¿Probaste trabajar con familias o en bodas o en quince? Porque muchas veces te dices, ay, me gusta lo que hace, no, quiero hacer bodas. Y en realidad no tenés idea de lo que es una boda. Entonces, primero, pensá qué querés hacer. ¿A qué tipo de fotografía te querés dedicar? Investigá qué hay en el mercado. Investigá qué hacen afuera. Y salí a buscarlo. Salí a buscarlo. Fíjate donde... Yo siempre digo, tenés que estar siempre en movimiento. A ver, yo hace diez años que estoy, pero en un momento, hace un par de años atrás, que yo veía que mi trabajo caía, salí a hablar de nuevo con los proveedores. Che, ¿qué estás haciendo? Tal cosa. Voy a tomar un café con vos. Mirá las fotos que estoy haciendo. Mirá, te llevo un presente, una plantita de fin de año. No sé. Salí a buscarlo. O sea, porque el trabajo no cae. O sea, no viene solo. Puede ser el mejor del mundo. Tenés que salir a buscarlo. A buscar lo que vos querés hacer o el objetivo que vos querés cumplir. Pero sí, laburalo, laburalo, buscalo, accioná. Pensá lo que querés hacer y hacelo, hacelo. Cuando arranqué, no te miento, o sea, hablaba hasta con el taxista. Viste, che, como... No, yo empecé, soy fotógrafa, no sé qué, miré el fotolibro. Recién vengo a buscar un fotolibro, no sé qué. Bueno, a veces no todos tienen esa inteligencia social. Claro, bueno. Por eso, ni vos cómo conseguiste hacerle A, pero no todo el mundo sabe dar ese pequeño paso que te separa de ser una persona X a ser una persona que tiene algo para ofrecer. Pero para mí es fundamental. O sea, si vos querés laburar, salí a buscarlo. Y más en fotografía. Fijate la cantidad de gente que hay acá. Hay muchos fotógrafos. Entonces, no te va a caer el trabajo. Salí, promocionate, charlá, decirle a tus amigos, che, estoy haciendo fotografía, te hago una sesión de fotos, tenés amigos que quieran sesiones de fotos, o quiero practicar, me compré esta cámara con este lente, che, vamos a hacer unas fotos, las posteas, le pagás una publicidad, che, avisa que estoy haciendo fotos, el evento de tu mamá, decíle si quiere, que me pague lo que quiera. Y ahí, y movete. Ese es mi consejo, a moverse. Buen consejo. Y te voy a hacer, para cerrar, así que no te robo más tiempo, cuatro preguntas que son medio ping-pong, rápida. Bueno, dale, dale. ¿Qué es lo que más te gusta en el trabajo que vos hacés? En la fotografía que vos hacés. Lo que más me gusta es conocer a la gente. Sí, eso, me encanta. Me encanta investigar, me encanta saber cómo se conocieron los novios. Sí, eso es lo que más me gusta. ¿Y lo que menos te gusta? La edición. Llegar a casa con cuatro mil fotos y tener que sentarme a ver qué sí, qué no. Eso es lo que más me gusta. Puede ser muy tedioso. Sí. Hablar de plata. Claro, bueno. De mover, sí, también. Sí, claro, todas las padecen un poco. A mí, hablar de plata no me gusta, pero me incomoda un poco, ¿viste? Es como que siento de... Como que a veces decís... ¿Cómo te lo digo? Estás de dos mil pesos menos, bueno, ya fue. Claro, ¿me entendés? Ya fue, ya pasó. Claro, 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 sí. Tal cual. ¿Un hobby o algo que te guste hacer por fuera de lo que estás fotografico? Vos sabés que no tengo mucho hobby. O sea, tengo... ¿Te absorbió la fotografía? Sí, no, pero aparte no soy mucho de los hobbies, pero a ver, déjame pensar. Empecé a hacer padel surf, que me encanta, que no lo hago como deporte, lo hago más como... Cable a tierra. Cable a tierra o al agua. Pero te gusta. Me encanta, me encanta, me encanta, sí. Y me desconecta completamente. Y no lo hago como entrenamiento ni... Simplemente es, me voy al río y sí. Sí, 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 sí. No es un hobby, pero bueno. Y por último, tu comida favorita. ¿Mi comida favorita? Uy, tengo varias. Te puedo decir dos. Me podés decir dos. Que son completamente distintas. Pero ordenalas. Asado. Asado. A morir. Puedo comer todos los días asado. Bien. Y sushi. Las dos, extremos. Pero sí. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, podés terminar el cafecito hoy. Gracias. Un placer. Y huir cuando quieras huir. Muchas gracias. Apaga las cámaras. Dale. Y hasta acá llegamos con este video, con esta entrevista. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Muchísimas gracias, Noe, por prestarte a charlar un rato por tanta buena onda. Y quiero agradecer un montón videógrafos y fotógrafos oficiales del FDF. Y me facilitaron las imágenes que vieron al principio del video. Así que muchísimas gracias a ellos. Gracias. No tengo nada más que agregar. Suscribite al canal si te gusta el contenido que hago. Realmente es un gran apoyo que te suscribas, que veas los videos, que comentes, que pongas un like. Me motiva un montón para poder seguir generando contenido como el que vengo haciendo. Y mejorarlo también, obvio. Y no quiero olvidarme de decirles, hagan backups. Eso es muy importante. Hacer backup de todo nuestro trabajo. De todo. Ahora sí, nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Chau.